¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy me veis con la chaquetita porque tengo mucho, mucho frío y os traigo un equipito que me habéis dicho, Samuel, ¿cómo estás subiendo copas ahora al comienzo de la temporada? Bueno, estoy en 2400, no está nada mal y he dicho, vale, ahora que estoy, os voy a enseñar uno de los equipos que estoy utilizando porque estoy utilizando dos, hoy y mañana os lo voy a traer, uno es un poquito más pay to win que el otro pero creo que los dos funcionan increíblemente. A propósito, el vídeo con Infi está a punto de llegar a los 500 likes como llegué tengo que comprar la máquina bélica, por favor, tened un poquito de piedad, lo podéis dejar en 499 Dicho esto, aquí tenéis el equipo pícaros con dos jinetes, no cualquiera de jinetes, así que vamos allá a prepararos para unas partidazas Bueno, primera partidita contra una reina arquera que se está jugando ahora bastante, la verdad, se está jugando muy mucho Voy a buscar a ver si nos sale el maestrito de trampas y la cazadora de cabezas, me encanta comenzar de esta forma y el rival, por supuesto, no va a hacer nada porque es el típico rival que dice, mira, la primera ronda la pierdo pero la segunda... Oye, me estaréis diciendo, Samuel, no has puesto el modo combate Os pido disculpas que lo tengo desconectado Soy un poco un muy desastre Bueno, ahora lo coloco, ahora lo coloco que soy un desastre, madre mía Bien, vamos a mover esto por aquí, creo que no voy a hacer nada más a no ser que me salga un drenaje por aquí Bien, me gustaría saber que he hecho con el... Ah, mira donde tengo el cable para el modo combate Mira, os lo voy a enseñar porque lo tenía desconectado porque estuve cargando el iPad para poder grabar Madre mía, el rival que hace aquí una jugada un poquito extraña Así que vamos a hacer el modo cambio de combate Mira, pa! Cambio de combate Para estar más flower nayer Y nos llevamos esta rondita De una manera un tanto peculiar y curiosa Bien Ha movido ya la arquera Cosa que no termino de comprender Pero os lo prometo que no lo termino de comprender Voy a meter la lavandida por aquí Madre, esto es un tema Vamos a darle robo de vida Y voy a hacer la primera mejora que no la última Porque no sé que unidades delanteras tiene Si es que tiene delanteras El rival supongo que está esperando Mira, el monta puerquitos Vale Me parece cuanto menos aceptable De la parte del rival Nosotros vamos a meter ahí un poquito de robo de vida Le metemos bastante dañito Uy, que buena madre mía Como nos hemos llevado esto gracias a la cazadora con la última Brutalísimo Bueno, segunda rondita Tenemos aquí a la increíble y todo Por esa luchadora real Que esto si va a ser Si va a darnos problemas Como siempre Mi compo favorita De verdad Me encanta empezar con esto Es muy raro que empiece de otra forma Y... Contra una condesa por ejemplo No suelo comenzar así Pero es que esto nos da ya un daño bastante grande Contra el rival Que empieza con un mega caballero Totalmente aceptable también Y que nos va a meter bastante daño No estoy seguro de que podamos ganar A no ser que esa... Uy, que bien Ahora sí, ahora sí estoy seguro Impresionante, de verdad Tengo dudas hasta que veo que la condesa se cura Y digo Se me ha pasado todo Se me ha pasado todo Tengo el volumen siempre un poquito más alto De lo que me gustaría Bien Aquí se vienen cosas Vamos a hacer esto por aquí Hacemos esto acá Y me gustaría Perfectísimo Meter perforación Y diréis ¿Por qué? Porque no va a mover a su luchadora real todavía Porque es un jugador típico de luchadora real Y se va a comer la primera ulti en la cabeza Como era de esperar Mete el bloqueo al mega caballero Que también es una buena táctica Pero fijaros Fijaros ahora lo que va a hacer la cazadora Fijaros ¡Pum! La media vida fuera Eso es una auténtica locura Y ya está la otra fuera Es que... Es que no tiene sentido, tío Yo le pondría a la cazadora Que ese daño que atraviesa Se redujera a la mitad, tío Es que es un pasote Lo que puedes hacer Bien Como salimos con ventaja todavía Y no tenemos mucho elixir por aquí Me gustaría ¡Oh my god! ¡Oh my god! Vamos a meter esto Que no lo tenía pensado meter Y si me sale Pues... Ah, digo No me va a salir Voy a colocar esto por aquí Yo diría O esto Me gusta más esto Bien Cuatro pícaros Versus El rival Que ahora sí va a mover las cositas Porque ha dicho A ver Tal Acaba de mejorar la luchadora real Que me parece también totalmente aceptable Y nosotros Que vamos a meter igualmente presión Por ambos lados La bandida Que está haciendo un trabajo espectacular Si mete la ulti Perfectísimo Ahora la condesa Que debería hacer su trabajo Chicos Nos llevamos esto Con un 3-0 Espectacular Y sin ningún sentido ¡Uh! Creo que estamos contra el mismo rival Pero aquí la cosa se ha puesto un poquito más turbia ¿Por qué? Porque el rival sabe quiénes somos Entonces voy a cambiar la jugada Quitando al... Al maestro de señuelo Y a ver el rival Cómo va a colocar a su... A su luchadora real En la de duplicarse Que lo sepáis No tengáis dudas Ahí la tiene Cómo lo he visto venir Eso está muy bien De verdad Lo veo bien por el... Por el rival Lo que pasa que creo que no es una jugada del todo Óptima Pienso Porque... Ahora ya No puede mover su... Su unidad Aunque sea el mismo rival Bien La mosquetera la ha seguido Queriendo colocar ahí No termino de entender por qué Pero yo no le voy a juzgar por ello Fíjate Vamos a meter por aquí Una presión Muy riconuda Y quiero colocar al maestro de trampa Por acá Tenemos tres pícaros Y coloco ya al... Al... Me saldrá al montaporquitos Por eso mismo Porque ahora ya no lo puede quitar de en medio Al menos fácilmente Ha colocado a una... Una aldeana Que... Oye, está muy bien Y nuestra maestro Nuestra cazadora Que ha hecho un buen trabajo Pero el stun que se ha comido Ese hombre Ha sido brutal Le ha puesto la última Mejora a la luchadora Y eso... Nos va a hacer un poquito de pupita Veamos Aquí tenemos una variedad de jugadas Cuanto menos Vario pintas Esta me gusta Bastantito Eh... Voy a colocar esto por aquí Veamos Qué más Muy rico Nudo esto por acá Y vamos a colocar esto Por allá Bien Eh... Creo que todavía no lo tenemos fácil El rival sabe contra lo que está jugando Y le mete la primera mejora Bueno No ha hecho apenas nada Cosa que me parece Increíble La verdad No entiendo por qué Pero nos vamos a llevar esto Muy fácilmente El rival está haciendo su jugada Chicos Aquí que le hacemos Nosotros seguimos jugando Y copiando Y ahora que tenemos Cuatro bandiditos Eh... Vamos a meter un poquito más de presión Por aquí Vale Aturdir Me gusta Y me hace muy feliz Y por aquí Vamos a hacer Drenaje Y dirás Samuel Esa jugada es un poco risky De tu parte Y yo diré Sí La verdad es que sí Pero no sabemos todavía Qué minis tiene el rival Espero que no tenga un caballero Que tiene pinta Vale Un montapuerquitos Y... Bueno Ok Es decir No es mala jugada De su parte Es decir Cuanto menos No es mala Wow Madre mía El wombo combo Que acaba de hacer Ahí el rival Holy moly Uh Tenemos Ahora que calcular Muy bien Cómo lanzamos Nuestras unidades El rival Por supuesto Que coloca esto Hacia acá ¿No? Entonces yo voy a querer Colocar esto aquí Fíjate lo que te digo Quiero un... Príncipe Que va a lanzar esto Hacia allá Y ahora tengo Que mejorar Cositas Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Con lo que mejoramos Tenemos 15 segundos Y 3 Me parece Me parece Que me gustaría Mejorar la bandida Para poder robar Energía Esta va a ser Mi play final Contra el rival Que decide Mejorar Al montapuerquitos Y a la mosquetera Me parece Totalmente Aceptable Vamos a ver Si nuestra Copia de Condesa Puede ir curándose Que es el objetivo Vale Está bastante Igualadito Todo depende de Nuestra cazadora Yo creo Increíble Nos llevamos Esta No sé si en la tercera La cuarta Tercera Es una locura Una reina Arquera De nuevo Vemos que aquí La gente Está diciendo Me parece Muy bien Tu opinión Pero me da Mucho igual De hecho Le vamos a poner Robo de vida Y al maestrito De trampas Para poder sacar Dos pícaros ¿Por qué le pongo Robo de vida? Bueno Porque aquí Contra reina Arquera Solemos sufrir Mucho daño Con el tema De la princesa Y del resto De unidades Y a ver el rival Que tipo de arquera Es Una un poquito Más agresiva De hecho Ha dejado La primera Colocación Ya Parece que no va A llevar mosqueteras Sino que va a llevar El lanzadaga Puede que no tenga Princesa Eso me haría Muy feliz Pero me resultaría Raro que hubiese Dejado esa esquina Quizás para las mosqueteras También puede ser Para la mosquetera Bien ¿Aquí qué vamos a hacer Nosotros? Yo creo que una buena jugada Sería esperar Ciertamente Y colocar Quizás aquí Una bandida No quiero meterla Mejor al maestro De señuelos Porque no sé De nuevo Qué unidades puede tener En la front lane En la línea delantera Y hombre Nosotros aquí Queremos ganar Queremos darle Una buena palicilla ¡Uuuu! Ma y Gar Vale Esa no me la he visto venir Ciertamente Y puede que se complique Un poquito El tema A ver Nuestra Nuestra ventaja Ahora mismo Es que Podemos robar Mucha vida Pero el problema Va a ser Que ahora va a poner Invisible Y no sabemos todavía Sus unidades delanteras Amigos míos Se vienen Problemitas Esto va a ir aquí Y creo que Ya está Aunque puedo forzar ¿Puedo forzar esto? Yo creo que sí ¿Verdad? De hecho lo voy a forzar Para que él juegue Un príncipe O lo que tenga Adelante Y si tiene Un príncipe Y un Un caballero Un principito Y un príncipe oscuro Pues yo me voy a ir A llorar muy fuerte A mi casa Simple llano Y para toda la familia Chicos No os quiero engañar Yo durante un segundo Creía que no estaba Grabando el audio Y he dicho Se ha rendido el rival Porque ha visto La potencia Del mazo Que llevamos Y claro Yo no puedo decirle Nada al rival Es decir Yo lo entiendo Lo respeto incluso Pero bueno Vamos a echar otra Porque esta no cuenta Vale De nuevo estamos Contra nuestro amigo Álvaro BS También llamado El cazador O luchadora real En el que salimos Con nuestra compo Favorita Él tiene cara De ser un OG real No ha jugado nada Álvaro BS Que A ver No tenemos información De él Pero Pero tiene pinta De que sabe jugar No ha jugado nada Ha preferido esperar A ver lo que juega El rival Porque sabe Que tenía las de perder Y eso me parece Muy óptimo Por su parte Así que yo En señal de respeto Lo único que voy a hacer Si me sale Es jugar Aquí una perforación Y cederle el turno Para que él utilice Sus 15 delixir A como dé lugar Y placenteramente Amigo ¿Cuál va a ser Tu Jugada? O a lo mejor Está FK Puede ser también Por favor Dime que no está FK Que va a quedar Un vídeo Un poco triste Vale 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 Está jugando Un mazo De reales Y de no muertos Ok 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 Vale Cuidadito ahí Perfecto Esa ulti Que ha entrado Espectacular No sé si entrará La otra Madre mía Del señor Que ulti De la cazadura Tío No me lo puedo Estar creyendo Es que funciona Espectacular Tío Que os digo La van a nerfear En algún momento Seguro que la van a nerfear Es decir Tengo Cero dudas Al respecto Chicos Pero cero dudas Voy a jugar esto aquí Vamos a meter esto Por acá Y bueno Ya que me juegas esto Vamos a infligir Anticuración ¿Por qué anticuración? Porque ese mordisquitos Lo van a bufar Ahora que va a dar miedo Tenemos cuatro pícaros Muy atentos Aquí a la jugada Porque todo depende De si el rival Saca su última mini Y decide No sacarle Mejorar el mordisquitos A fuego Así que Mucho cuidadito Aquí Porque se pueden decidir Muchas cosas Vale De momento El rival Juega bien Ese mordisquitos Que nos va a hacer Mucho daño El mordisquito Que sube Erróneamente A por quien no debe Y amigos Y amigas Nos llevamos Esta última ronda Muy Muy Fácil Madre mía No me esperaba Que esto fuera a funcionar Tan increíblemente bien Y más aquí en directo Lo habéis visto Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo De verdad Podéis dejar vuestro comentario Vuestro like Y nos vemos En el siguiente Bye bye